Plan de austeridad del gobierno por 4 billones, es lo que se pretende, por lo menos hablaron de austeridad, ya era hora. Los incendios en Rosario, Argentina. Terrible la situación en Argentina. El traslado de migrantes a Marta Vineyard. Cristina Rondoño hizo un excelente reportaje sobre el tema. Más migrantes en la frontera sur. El problema de la migración en los Estados Unidos. Los barranquilleros queman recibos de electricidad, en señal de protesta por los costos enormes que la electricidad tiene en esa ciudad. Brote de ébola en Uganda. El presidente de República Dominicana no va a Nueva York. Se queda en su país, haciéndole frente a la tragedia que dejó Fiona. Recargos nocturnos desde las 6 de la tarde atentaría contra los empleados. Dice Penalco. Esto no es un problema contra los empleadores, es un problema fundamentalmente contra los empleados. Alex Flores. El parlamentario que hizo semejante escándalo en Cartagena. O Elvia Sucurú. Aquí como que no pasa nada. Nunca. Buscan semejantes entre Cristina Fernández y Donald Trump. Semejanzas. Las están buscando. Biden dice tajantemente. Apoyado en la Organización Mundial de la Salud. La pandemia ha terminado. El coronavirus no se ha ido, queridos amigos. Y hay que tenerle cuidado y respeto. La pandemia, como tal pandemia, ha terminado. Es lo que dice el presidente Biden. En Brasil sigue el duelo Bolsonaro. La tragedia que dejó el coronavirus. Un libro, un escrito maravilloso de uno de los grandes científicos del país, de Remberto Burgos. Trataremos de hablar con él para que nos explique lo que deja el coronavirus en el cuerpo de la gente. Monseñor Álvarez de Nicaragua. Un mes bajo arresto. Por lo menos, sabemos que está vivo. Criminales pagan de 70 mil a 100 mil pesos a invasores de tierras. Lo dice José Félix Lacorí, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Colombia, prometedor, socio de Rusia, dice Vladimir Putin. ¿Hacia allá nos llevan? ¿En estas condiciones? Presidente Petro, lea el libro de Brauder y después nos dirá si quiere a este hombre como socio suyo, que de Colombia no lo será nunca. Alemania, toma la refinería de Aronet para asegurar el suministro de combustible y hacer frente al embargo que se viene, según los dichos de Vladimir Putin. Dividendos y ganancia ocasional se reducen en la reforma tributaria. Dicen que los dividendos tendrán un máximo del 20% de tributación y la ganancia ocasional un máximo de 15%. ¡Gracias!